Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Estoy creciendo en gracia y en sabiduría para mi Señor. Disfruta de la paz que puede traer Dios a tu corazón. Que tengas un feliz sábado, mi príncipe y princesa de Jesús. Te desea tu amiga linda. Y ahora, vamos juntos y aprendamos en otra aventura de la Biblia. ¿Listos? Comencemos. La historia se titula ¿Quién escribió el libro de Lamentaciones? El versículo para hoy se encuentra en Jeremías 1.1. Dice así Dichosos y hechos de Jeremías, hijo de Ilquías. Jeremías pertenecía a una familia de sacerdotes que vivían en el pueblo de Anatot, en la región de la tribu de Benjamín. ¿Alguna vez te has sentido tan triste que no podías parar de llorar? Puede que a veces te hayas sentido tan triste por algo que te está pasando que parece no tener solución. Pero puedes estar seguro de que no estás solo o sola. Jesús te ama y estará contigo siempre. Siempre a Jesús no le gusta verte llorar ni sufrir. Siempre te cuida y le gusta que le cuentes todos tus problemas. En la Biblia hay un profeta que estaba muy triste y que escribió el libro más triste de toda la Biblia y Jesús le escuchó. ¿Sabes qué libro es? Se encuentra entre los libros de Jeremías y Ezequiel. Búscalo en tu Biblia. ¿Ya lo encontraste? ¡Claro! ¡Es Lamentaciones! ¿Sabes de qué se trata este libro? Trata de lamentos. Es decir, el autor llora y se queja por cómo se encontraba la ciudad de Jerusalén. ¿Quieres saber quién escribió Lamentaciones? Lo escribió Jeremías, un profeta que vivía en Jerusalén cuando el rey de Babilonia la invadió, la destruyó y se llevó como prisioneros a muchos judíos, como Daniel y sus amigos. Jeremías estaba muy triste al ver el hambre, la sed y la situación en la que se encontraban los que habían sobrevivido al ataque de Babilonia. Jeremías fue de los pocos que se quedaron en una ciudad que estaba destruida, sin murallas y sin puertas que la protegieran de los pueblos vecinos. Jeremías sabía que Dios había permitido esa situación porque el pueblo se había olvidado de él. Pero también sabía que Dios siempre nos perdona cuando nos arrepentimos y pedimos perdón porque Jesús nos ama y sigue siendo bueno a pesar de que nosotros no lo seamos. ¿Qué vas a hacer la próxima vez que te sientas triste? Querido Dios, gracias por este hermoso día que nos das. Perdónanos Señor si en algo te hemos ofendido. Ayúdanos Señor a que en los momentos que estamos tristes podamos ir a ti a hablar contigo. Tu Señor nos das la completa felicidad. Gracias Padre maravilloso. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Amiguito y amiguita, ya lo sabes. Si estás triste, ve a Jesús. Él te dará la felicidad y la alegría que tú necesitas. Abrazo tototes de oso. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!